En el día de ayer miembros de antinarcótico aquí en San Francisco de Macorís se realizaron amplios operativos en esta ciudad donde fue apresado a una persona a quien se le ocupó una gran cantidad de presumiblemente cocaína, una droga ocupada en el día de ayer también fue apresado a otra persona, a este se le ocupó marihuana. Al que se le ocupó la cocaína se le ocuparon dinero en efectivo, una balanza, entre otras cosas. En cuanto a los prevenidos serán puestos a disposición de la justicia.